experimente las profundidades de jesucristo capítulo 10 la vida puertas adentro en el último capítulo dijimos como conclusión que el creyente que está absolutamente enamorado del señor ni siquiera sentirá deseos de aquellas cosas que podrían ofender al objeto de su afecto ahora diré que es únicamente por el abandono que se puede alcanzar una victoria total y conquistar sus sentidos y deseos porque es así en realidad la razón es muy obvia primeramente debe entender el funcionamiento de su interioridad de dónde sacan energía y vida sus cinco sentidos de su alma su alma es la que le da vida y energía a los cinco sentidos y cuando los sentidos se despiertan a su vez estimulan los deseos cómo podemos hablar de una victoria total sobre los cinco sentidos y las pasiones y el deseo que se despierta a través de ellos si su cuerpo estuviera muerto no podría sentir y ciertamente no tendría deseos pero por qué porque el cuerpo no tendría ningún deseo porque estaría desconectado del alma por lo tanto permítame repetirle sus sentimientos y sentidos toman poder en el alma los cristianos han tratado de encontrar muchas formas de vencer sus deseos tal vez la forma más común de abordarlos haya sido la disciplina y la autonegación pero sin importar lo severa que pueda ser su autonegación jamás conquistará en forma completa sus sentidos no la autonegación no es la respuesta aún cuando parezca que dio resultado lo que la autonegación ha hecho en realidad es cambiar únicamente la expresión externa de esos deseos cuando uno trata con lo externo lo que hace en realidad es alejar a su alma hacia afuera de su espíritu cuando más enfocada está el alma en estas cosas externas más se aleja de su centro y su lugar de descanso el resultado de este tipo de autonegación es lo opuesto a lo que buscamos desafortunadamente esto es lo que le sucede siempre a un creyente cuando vive su vida en la superficie si permanece con los deseos de su naturaleza externa no les presta atención estos a su vez se volverán más y más activos en lugar de ser conquistados obtendrán más poder podemos sacar como conclusión de todo esto que aunque la autonegación puede verdaderamente debilitar el cuerpo jamás le quitará acudeza a los sentidos entonces qué esperanza tiene existe una sola forma de conquistar sus cinco sentidos esa forma consiste en volverse a su interior o para decirlo de otro modo la única manera de conquistar sus cinco sentidos reside completamente en volver su alma a lo interior a su espíritu allí donde pueda poseer a un dios real su alma debe volver toda la atención y energías hacia adentro no hacia afuera hacia adentro a cristo no hacia afuera a los sentidos cuando su alma se vuelve hacia adentro en realidad se separa de sus sentidos externos y una vez que sus cinco sentidos se separan de su alma no recibe más ningún tipo de atención la provisión para continuar vivos queda eliminada quedan sin poder ahora sigamos el recorrido del alma su alma ha aprendido en este punto a volverse al interior y acercarse a la presencia de dios el alma cada vez más y más se separa del yo puede llegar a experimentar una atracción poderosa hacia el interior para buscar a dios en su espíritu y descubrir que el hombre exterior se vuelve muy débil algunos pueden sentir cierta inclinación a un desmayo su principal interés por lo tanto es la presencia de jesucristo su principal interés es habitar continuamente con el dios que está en su interior entonces sin pensar particularmente en la autonegación o en tener que dejar de lado las sobras de la carne dios hará que experimente una conquista natural de la carne puede estar seguro de lo siguiente el cristiano que fielmente se abandona a sí mismo al señor pronto también descubrirá que se ha aferrado a un dios que no descansará hasta que él mismo haya conquistado todo su señor hará morir todo lo que todavía permanece en su vida y que debe morir entonces qué se requiere de usted todo lo que necesita hacer es permanecer firme prestándole la mayor atención a dios el hará todas las cosas perfectamente la verdad es que no todos son capaces de una autonegación exterior estricta pero todos pueden ir hacia su interior y entregarse completamente a dios es cierto que lo que ve y escucha continuamente está proporcionándole nuevos temas a su ya atareada imaginación mantiene a los pensamientos saltando de un tema a otro por lo tanto hay lugar para la disciplina referente a lo que ve y escucha pero tenga paz dios le enseñará todo acerca de eso todo lo que necesita hacer es seguir al espíritu del señor tendrá dos grandes ventajas si procede de la forma que describí en este capítulo primeramente al retirarse de los objetos externos constantemente se acercará a dios cuanto más cerca esté de dios más recibe de su naturaleza cuanto más reciba de su naturaleza más será atraído a su poder que lo sostendrá en segundo lugar cuanto más se acerque al señor mucho más se alejará del pecado por lo tanto como ve simplemente volviéndose al interior de su espíritu comienza a adquirir el hábito de estar cerca del señor y lejos de todo lo demás